Hola amigos, invitamos nuevamente a todas las personas a que adquieran el Combo Kit de este mes. Tenemos materiales hermosísimos y técnicas súper lindas y ustedes van a poder desarrollar desde la comodidad de su casa. Tenemos Pandora, una pulsera bohemia y una técnica de entorchado. Pero primero que todo queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dando clic en la parte de abajo del video y darle me gusta en nuestra fanpage de Facebook. No olviden que adquiriendo el Combo Kit van a poder pagar un solo envío. Por favor, no se lo pierdan. Tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Recuerden que sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros. Un saludo para nuestros amigos de México, Argentina y Estados Unidos. No se pierdan esta gran oportunidad. Chau, chau.